¿Qué es el teatro musical? ¿Cómo influye en nuestras vidas? ¿Para qué nos sirve? Somos jóvenes que en vez de gastar su tiempo en otras cosas, prefieren practicar todos los días, enfocarse y sacrificarse por un mismo objetivo. Para el día en el que subirá el telón y ya no eres tú, cuando las emociones varían, los aplausos llueven y el mundo cambia. El día en el que todos nos preparamos y formamos uno en el escenario, amamos lo que hacemos y daríamos la vida por seguir haciéndolo. Somos una familia, somos uno, trabajando por un mejor Puerto Rico. Somos una familia, somos uno, trabajando por un mejor Puerto Rico. ¡Gracias!